Aquí es el Chinatown, aquí es el Chinatown, aquí es el Chinatown, aquí es el barrio chino, aquí es el barrio chino. este es el barrio chino de noche este es el barrio chino Nueva York de noche el barrio chino de noche este es el Chinatown de noche este es el Chinatown de noche este es el Chinatown este es el barrio chino de noche este es el Chinatown de noche este es el Chinatown este es el Chinatown este es el Chinatown de noche este es el Chinatown este es el Chinatown de noche este es el Chinatown este es el Chinatown de noche este es el Chinatown este es el Chinatown de noche este es el barrio chino de noche este es el barrio chino este es el Chinatown este es el barrio chino de noche este es el barrio chino de noche es el barrio chino de noche el barrio chino de noche Chinatown de noche todo bien gracias a Dios todo bien todo bien gracias a Dios todo bien gracias a Dios amén Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones Dios te bendiga Dios te guarde amén gloria a Dios amén